Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C Sharp, donde vamos a continuar con el tema de los Arrays que iniciamos en el vídeo anterior. Vamos a ver en este vídeo cómo declarar Arrays implícitos, algo que se permite en C Sharp, en otros lenguajes no, pero en C Sharp sí. Vamos a ver cómo declarar Arrays de objetos, es decir, cómo utilizar los Arrays como almacén de objetos. Vamos a ver también cómo declarar Arrays de tipos o clases anónimas, y si me da tiempo en este vídeo, que no creo, será en el siguiente, pero bueno, lo anticipo ya para aquellos que me estáis preguntando por ello. Vamos a ver cómo recorrer y acceder a los elementos de un Array utilizando el bucle for, y también veremos cómo utilizar un bucle for especial, que es el bucle for each. Así que vamos a ver todo esto. Para ver todo esto vamos a seguir trabajando con el ejemplo del vídeo anterior, que es una clase sencilla que no tiene nada. Así que podemos eliminar o comentar, como queráis, el código que estábamos utilizando en el vídeo anterior, dejando solamente el método main. Y vamos a ver qué son los Arrays implícitos. Voy a poner aquí un comentario de Array implícito. Y esto es algo muy sencillo. Se trata de un Array que almacena datos, pero no especificamos ni el tipo de dato que almacena el Array, ni cuántos elementos va a tener el Array. O sea, es un tipo de Array muy flexible, y se construiría de la siguiente forma. Utilizamos la palabra reservada var, a continuación nombre que le queremos dar al Array, por ejemplo datos o el que sea, igual a new, y a continuación unos corchetes para indicar que se trata de un Array, pero no indicamos ni posición, ni elementos, ni nada por el estilo. Simplemente abrimos llaves, y a continuación declaramos, o mejor dicho, metemos dentro del Array esos elementos. Imaginaos que es un Array de tipo string. Bueno, pues un primer elemento de tipo string, a continuación un segundo elemento de tipo string, que puede ser por ejemplo el apellido, y a continuación otro elemento. Por ejemplo, el país de procedencia. Punto y coma. Esto es lo que sería un Array implícito, bastante parecido a una de las declaraciones de Array que vimos en el vídeo anterior. ¿Qué es lo que hace C-SARP internamente? Bueno, pues en función del tipo de datos que metas en el Array, pues es el tipo que le asigna el Array. Es decir, ahora mismo datos es de tipo string. ¿Qué ocurre si nosotros, en vez de introducir datos de un mismo tipo, como es este caso, todos son string, introducimos datos de diferente tipo? Pues que depende de los datos que introduzcas, si C-SARP en algunas ocasiones te dirá que es un error, y en otras lo aceptará. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo ahora, por ejemplo, le digo que el tercer dato es el número 15, bueno, pues esto como podéis ver, nos da un error. Esto no lo admite, porque no sabe si debe de asignar al Array datos un tipo string o un tipo entero. Entonces, como no puede, nos da un error. Sin embargo, en C-SARP, en otras circunstancias, esto no es un error. Por ejemplo, vamos a comentarlo. Vamos a declarar a continuación otro Array, al cual le llamo, por ejemplo, valores, y le digo que esto es igual a new. Los corchetes, abrimos llaves, y aquí pues le digo, por ejemplo, 15, 28 como segundo valor, 35 como tercer valor, pero ahora le meto un valor que no es de tipo entero. Por ejemplo, 75.5 y 30.30, por ejemplo. Bueno, pues en este caso no da error. Hay datos de dos tipos diferentes, enteros y double. Bueno, pues en estos casos, C-SARP sí que es capaz de determinar cuál es el tipo del Array. Lo que hace es darle a todo el Array un tipo double. Es decir, a pesar de que el 15, el 28, el 35, etcétera, son enteros, en realidad, internamente, lo que hace C-SARP es decir que es 15,0, 28,0, 35,0, y así puede darle a todos los datos el mismo tipo para que no haya un problema a la hora de compilar el programa. Es decir, en este caso, pues lo estaría pasando todo a double. En determinados escenarios, pues es muy útil utilizar este tipo de Arrays implícitos porque son muy flexibles. Vamos a ver ahora el Array de objetos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un comentario, Array de objetos. ¿Cómo declaramos y utilizamos un Array de objetos? En realidad, pues no hay nada nuevo respecto a un Array de primitivos, un Array de enteros o un Array de strings, ¿no? Lo único que necesitamos es un objeto. Así que vamos a hacer algo que además nos va a venir muy bien para practicar con cosas que ya hemos visto en el curso. Vamos a crear, en este mismo fichero, una clase, a continuación de la clase program, dentro del mismo namespace, una clase que construya objetos de tipo empleado. Así que aquí, pues, declaramos la clase empleados, abrimos la llave, la cerramos, va a tener un constructor, public empleados. Este constructor va a recibir dos parámetros, uno que va a ser el nombre del empleado y un segundo parámetro que va a ser, por ejemplo, la edad del empleado. Abrimos la llave del constructor y aquí, pues, lo que va a hacer va a ser asignar a un campo que todavía no hemos creado, un campo de clase nombre, que nos da error de momento porque no lo hemos creado, le va a asignar el valor que le pasemos al parámetro nombre y al campo de clase edad, dis.edad, le va a asignar el valor que le pasemos al parámetro edad. Y ahora, pues, vamos a crear esos campos de clase. Vamos a crear un campo de clase de tipo string, que llamamos nombre, y un campo de clase de tipo entero al que llamamos edad. Así de sencillo. Bueno, pues, vamos a crear objetos pertenecientes a la clase empleados, instancias de la clase empleados, y vamos a almacenar esos objetos en un array de tipo empleados. Como digo, en realidad no hay que hacer nada nuevo, lo único que hay que hacer es indicar el tipo del array, como si fuera un entero, como si fuera un string. En este caso, pues, va a ser un array de tipo empleados, pues, empleados. A continuación, los corchetes, que indica que esto es un array, y el nombre que le queremos dar a este array. Vamos a llamarle, por ejemplo, array empleados. Y aquí, pues, le debemos especificar a continuación cuántos elementos va a tener este array en su interior. Bueno, pues, new empleados, y entre corchetes, vamos a decirle en principio que solamente va a tener dos. Y ahora, pues, aquí nos encontramos con dos alternativas. Podemos construir en el objeto, mientras lo almacenamos dentro del array, es decir, dos pasos en uno. O podemos crear primero el objeto, y una vez que hemos creado el objeto, almacenarlo en una posición del array. Vamos a ver las dos formas. Por ejemplo, en la primera posición del array, que sería la posición cero, vamos a almacenar un objeto de tipo empleados, pero ese objeto lo vamos a crear mientras lo almacenamos dentro del array. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues, array empleados, a continuación debemos indicar la posición del array donde vamos a almacenar este objeto de tipo empleado, va a ser la primera, la posición cero, igual, y es aquí cuando instanciamos la clase empleados. Es decir, igual a new empleados, y como el constructor nos pide dos parámetros, pues, le tenemos que pasar esos parámetros. Vamos a decirle, por ejemplo, que el nombre es Sara, y que la edad es 37. Ya está. Acabamos de almacenar, en la primera posición del array empleados, un objeto de tipo empleado, pero lo hemos creado a la vez que lo estamos almacenando en esa posición. Esto sería una alternativa, esto es posible. Y otra alternativa sería almacenar en la siguiente posición, en la posición uno, un objeto que hayamos creado previamente. Ese objeto todavía no lo hemos creado. Entonces, ahora cuando lo haga, dará error. Pero bueno, después lo vamos a crear, el error desaparecerá, y entenderéis el código. Vamos a decirle que array empleados de uno, que sería la siguiente posición, es igual, por ejemplo, a ana. El objeto ana, que pretendo que sea de tipo empleados, todavía no existe. Por eso, Visual Studio nos marca error, evidentemente. Nos dice que esto, pues, no existe en el contexto actual. Antes de utilizar este objeto, debemos crearlo. Y lo podemos crear en cualquier punto del código anterior a esta instrucción. Lo podríamos crear inmediatamente arriba, o lo podríamos crear justo a continuación de la declaración del main. Yo lo voy a crear, por ejemplo, justo antes de construir el array de tipo empleados. Si yo aquí le digo que empleados ana es igual a new empleados, y aquí le pasamos los parámetros, pues, nombre ana, y edad, por ejemplo, 27, pues ya tenemos el objeto. Y desaparece el error al almacenar este objeto en la posición 1 del array. Son dos formas, en realidad, de hacer lo mismo, y así practicamos un poco con la creación de objetos, instanciación de clases, etc. Depende del escenario en el que te encuentres, a veces te saldrá más a cuenta crear el objeto mientras lo almacenas en el array, y otras veces, pues, por necesidades o por optimización de código, primero crearás el objeto y después lo almacenarás en la posición que quieras del array. En definitiva, así es como se construye un array de objetos, un array, por ejemplo, de empleados. Si en vez de utilizar tu propia clase, empleados, que hemos construido nosotros justo debajo, vas a utilizar una clase de la librería de Csar, por ejemplo, la clase date, sería exactamente igual. O la clase string, sería también igual. Y para terminar este vídeo, vamos a ver cómo crear arrays de tipos anónimos, o clases anónimas. Recordar, cuando vimos las clases anónimas, que eran unas clases un tanto especiales, con una sintaxis un poco extraña, que se trata de clases que no tienen nombre. Entonces, ¿cómo crear un array de una clase que no tiene nombre? Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí incluimos un comentario, por ejemplo, array de tipos o clases anónimas. Sería de la siguiente forma, palabra reservada var, a continuación nombre, que le quieres dar al array, voy a llamar este array, por ejemplo, personas. A continuación, igual a new, los corchetes indicando que se trata de un array, abrimos la llave del array, y la llave del array se cierra. ¿Y qué es lo que va dentro de estas llaves? Dentro de estas llaves va la palabra reservada new, como si fueras a instanciar una clase. Pero al contrario de lo que hacíamos anteriormente, por ejemplo, new empleados, como esta clase es anónima, y no sabemos el nombre de la clase, y por tanto, no sabemos el nombre del constructor, pues aquí, en vez de indicar un nombre, simplemente volvemos a abrir unas llaves, y aquí le damos valor a cada uno de los campos de clase. Nombre igual, por ejemplo, a Juan, edad igual a 19, coma. A continuación iría el siguiente de la misma forma, new, abrimos llaves, nombre, igual, por ejemplo, a María, edad igual a 49, por ejemplo. Y así sucesivamente, vamos a crear un tercero y último, porque en el próximo vídeo vamos a reutilizar todos estos códigos para recorrer sus elementos con bucles for y for each. Así que me viene bien tener por lo menos uno que tenga tres. New, abrimos llaves, nombre, igual a Diana, por ejemplo, edad igual a 35. Detrás del último no hay punto y coma. Donde sí hay punto y coma, que se me ha olvidado, es al final de la llave del array. Esto sería un array, voy a poner la M de María con mayúscula, aunque esto da igual, esto sería un array de tipos anónimos. Bueno, pues aquí veis la construcción. Si quisiéramos acceder a cualquiera de los elementos de este array de tipos anónimos, bueno, pues sería exactamente igual. Este objeto pertenecería a la posición, o estaría, mejor dicho, en la posición 0 del array, este en la 1 y este en la 2. Así que si queremos acceder, por ejemplo, a este elemento, bueno, pues console.rayLine, para verlo en consola, nombre del array, en este caso personas, e indicamos entre corchetes la posición a la que queremos acceder. Si guardamos cambios y ejecutamos, pues vemos cómo nos imprime ese tipo anónimo. Nombre igual a María, edad igual a 49. Una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de declarar arrays de tipos anónimos, es que si indicamos en el primer objeto que los campos son nombre y edad, además la N de nombre con mayúscula y la E de edad también, y uno es de tipo string y el otro es de tipo entero, debe ser así en el resto de elementos del array. No podemos cambiarlo. Es decir, si de repente nosotros le indicamos en el segundo elemento que el segundo dato es de tipo string, esto genera un error. No es posible. Tienen que ser todos del mismo tipo y con el mismo nombre. Muchas veces en los cursos, cuando explico varias formas para hacer una misma cosa, en este caso, declarar un array, por ejemplo, construir un array, me preguntan, aquellos que están comenzando a programar, bueno, después de que me has enseñado y mareado siete formas diferentes para hacer lo mismo, cuál es la que debo utilizar o cuál es la que se utiliza con más frecuencia, cuál es la más correcta, no hay respuesta para ello. Verás, cuando adquieras práctica a la hora de programar, cómo hay escenarios a la hora de crear tu programa en los cuales te vendrá mejor hacerlo de una forma y otros escenarios diferentes en los que te vendrá mejor hacerlo de otra forma diferente. Se trata, en estos comienzos, de aprender todas las herramientas que el lenguaje te ofrece para después aplicarlas según te convenga. Vamos a dejar este vídeo en el que nos encontramos y ya en el próximo veremos cómo recorrer los elementos de todos estos arrays que acabamos de construir con bucles FOR y FOREACH. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.